Vamos a iniciar con toda la información, como entrada de este noticiero, vamos a checar el dato de cómo le ha ido al gobernador Miguel Alonso Reyes en su gira por Asia. El día de ayer tuvo un encuentro, gracias a la tecnología, a través de una videoconferencia, desde Japón compartió los avances que se han tenido en su visita en materia económica. Por lo menos 1.300 empleos serán creados en Zacatecas por industrias asiáticas dedicadas primordialmente al ramo automotriz en los próximos cinco años. En la videoconferencia desde Tokio, el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes anunció que la gira de trabajo que realiza obtuvo como resultado que dos empresas, una china y otra sudcoreana, inviertan en Zacatecas hasta 160 millones de dólares en varias etapas. Los siguientes cinco años en donde se establecerán potencialmente 60 líneas de producción en diversas fases. La primera fase se comenzará con la construcción de las naves, de la fábrica, de la planta, los 200 primeros empleos para Zacatecanas y Zacatecanos, que significará un inicio de operaciones, una inversión en una primera etapa de 12 millones, pero un total de 100 millones de dólares que se estarán invirtiendo. Mientras que en Japón fue inaugurado el pabellón de la feria alimentaria en la que participaron 80 empresas mexicanas y cinco de ellas zacatecanas, estas últimas dedicadas a la producción de mezcal, chile, semillas y tunas. Sobre los empleos que se generarán en el estado con la llegada de las industrias asiáticas, Alonso Reyes expuso que con esfuerzo y dedicación, profesionistas zacatecanos también podrán acceder a los altos puestos dentro de las empresas, por lo que los empleos que se crearán serán de calidad. Como hemos comentado, de varios de los zacatecanos, acá en Asia, pues forman parte de este sector, de esta franja también, de profesionistas que están siendo capacitados acá, que tienen también un importante ingreso, que es un profesional creciente de desarrollo, lo tendrán todos los salvadores, desde luego que con esfuerzo, con dedicación, estén en estas empresas donde se toman en cuenta, repito, el desarrollo humano. Con imágenes de Gerardo Sosa, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.